Muy complicado de ver. Habló brillantísima, brillantísima, pero confusamente, el maestro Adorno. Y luego de la conferencia de Adorno, cuando le tocaba el turno a Popper, Popper se adelantó y pidió la palabra. Y dijo lo siguiente, esto lo que yo les quiero contar. Le dijo, maestro Adorno, como usted habla en un sentido tan académico y tan elevado, posiblemente algunos de los oyentes no lo han entendido del todo. Además era una cosa televisada. Y entonces Adorno le dijo ya, y entonces le dijo, me permite usted que en escasos tres minutos yo resuma todo lo que ha dicho. Y entonces Adorno, arrogantemente, le dijo, adelante, adelante, a ver, trate de resumir. Popper duró exactamente cuatro minutos en su resumen. Y Adorno tuvo que admitir que ese resumen de Popper era mejor que su propia conferencia y más clara y que no había simplificado absolutamente nada. Eso es lo que también me lleva a la idea de que unas ideas brillantes pueden ser dichas en relativamente pocas palabras. Lo que el propio Popper en esa obra no ha seguido. Porque a mí me parece que los dos volúmenes de la sociedad abierta pueden ser reducidos tal vez a 30 páginas. Sin pérdida del contenido, siguiendo al propio autor. Veremos rápidamente un último detalle y así terminamos, estimado público, el tratamiento de la República. Como lo ha adelantado aquí nuestra compañera, la sociedad que propone Platón es una sociedad pequeña, 5.400 personas. Una aldea, diríamos, hoy con nuestra arrogancia actual. Una pequeña aldea cerrada al mundo. Muy pocos contactos con el exterior. La lógica que está inmersa en esta idea es que la función esencial de la sociedad ideal platónica es asegurar dos cosas. Y eso lo enaltece al divino Platón. Asegurar sobre todo la mejor educación posible para los ciudadanos. El Estado, dice clarísimamente Platón, tiene que velar para que los talentos individuales, que están inmersos en cada persona, puedan desarrollarse adecuadamente. No es cierto, estimado público, es muy difícil imaginarse en una sociedad como la utopía platónica, que está destinada a mejorar los talentos individuales. Y la función del Estado es justamente promover ese desarrollo potencial que está en cada uno de nosotros. Es evidentemente un programa muy notable que cualquier persona racional puede subrayar. O sea, el Estado tiene que ser más justo y el ciudadano más virtuoso, dice Platón en esa terminología un poco anticuada para nosotros. Lo cual quiere decir simplemente que el Estado tiene que proveer de todas las instituciones y procedimientos para que el ciudadano pueda desarrollar su potencial digno. O sea, como medida, estimado público, programática, como horizonte de desarrollo paradigmático, la utopía platónica es evidentemente lo más noble que se ha pensado. O sea, el Estado en función del desarrollo del potencial de cada ciudadano. Pero al mismo tiempo, esta sociedad está cerrada sobre sí misma. No permite viajes al exterior. Los ciudadanos de la utopía no pueden salir de la sociedad real. O sea, no pueden viajar. En otra palabra, no pueden comparar. Y esto también se debe al hecho de que en la utopía platónica están prohibidos los poetas, los escritores, los que hacen ficción. Platón expulsa clarísimamente un montón de pasajes donde Platón claramente expulsa de la utopía a los poetas y nombra además con nombre a Homero y a Hesiodo como aquellos, estimado público, que han dicho cosas negativas sobre los dioses y que por lo tanto no merecen ser leídos o tratados en la sociedad ideal. Y si nosotros suplantamos la palabra dioses por autoridades, entonces evidentemente lo que le molesta a Platón son personas que puedan discutirse, debatir, cuestionar a las autoridades. Eso no le gusta. Entonces, tenemos por un lado un espíritu altamente contradictorio. Por un lado él quiere construir el estado pedagógico, él era un gran educador, el estado pedagógico dedicado, justamente consagrado, a potenciar el desarrollo de cada uno, pero muy controladamente. Esas personas que debían desarrollarse no debían, por ejemplo, desarrollar las actitudes de la risa, de la ironía, de la broma. Hay unos pasajes muy divertidos en la utopía donde Platón rechaza, estimado público, la risa, les puedo indicar las fuentes exactas, la risa, la diversión, todo eso le parece algo calamitoso. Entonces, por un lado es muy democrático, liberal, diríamos en términos actuales, y por el otro lado es claramente totalitario. Y eso somos los humanos, somos contradictorios, somos buenos y malos, liberales y perversos, todos simultáneamente. Y no está mal el saber que el divino Platón, el primer gran filósofo de la tradición occidental, es una muestra muy clara de ese espíritu contradictorio. Entonces, estimado público, lo que yo quiero mostrarles es la primera gran obra sistemática sobre cuestiones políticas. Es una obra muy, muy interesante. Tiene, por ejemplo, el famoso mito de la caverna, que es brillantísimo. Nosotros, dice Platón, conocemos las cosas generalmente por las sombras que éstas producen. Nosotros no conocemos la verdadera luz. Para conocer la verdadera luz hay que salir de la caverna, que al mismo tiempo es la madre, al mismo tiempo es la familia, es lo que nos protege. Tenemos que salir de la caverna y exponernos a la luz solar, que es naturalmente demasiado brillante, desagradable. Entonces, salimos a lo incierto, a la incertidumbre. Pero esto es también una manera de conocer. Ese mito de la caverna, que está solamente en la República, es una de las mejores explicitaciones de lo que es el proceso de conocer. Cómo nosotros tenemos que liberarnos de las sombras que nos dan seguridad, que las queremos, porque nos dan certidumbre. Son esas sombras con las que hemos crecido y como son parte de nuestra propia identidad, nosotros las amamos. Como estimado público, se ama a un padre autoritario, un padre que nos trata mal, pero que nos da de comer. Entonces, esas complicaciones, esas complejidades, las ha tratado brillantemente y en pocas líneas, porque es muy cortito el mito de la caverna de Platón, cómo él nos muestra que debemos dejar la seguridad de la caverna y exponernos a lo desconocido para alcanzar el conocimiento. Estimado público, como tenemos muy poco tiempo y la filosofía política en el fondo es muy amplia, no nos podemos dedicar a cada uno de los muchos aspectos que contiene esta obra. Yo simplemente, y creo que es lo mejor que me ha pasado, es haber contado también con la participación de ustedes, les agradezco muchísimo a todos los que han hablado, porque nos han hecho ver falsetas que yo mismo no sabía o que no conocía del todo, y al mismo tiempo aquí se ha demostrado también las posibles insuficiencias del docente, que las ve en el espejo de los otros, cuando los otros hablan, el docente se da cuenta de sus carencias, por eso les agradezco muchísimo. Quiero dejarles unos minutos restantes aquí a la señorita que va a exponer, creo, un programa. Entonces, por favor, atiendan aquí a nuestra compañera.